¿Qué pasa con la subsecretaria de control ciudadana? El acta de infracción, dando por no presentados los papeles y se procedió a la clausura colocando pacíficamente las fajas de clausura en la puerta y bueno, los niños siguen normalmente con su clase y una vez que salgan, bueno, ya el establecimiento no va a poder seguir funcionando hasta que no presente su descargo, ya sea en el juzgado de falta donde va el acta de infracción. Pero lo que me concierne a mí que es defensa del consumidor, efectivamente en el caso de que realmente al niño le hubieran colgado un cartel cobrando la deuda, se llama trato indigno, no se puede someter a ninguna persona, también en este caso es mucho más grave porque es un niño, a ninguna humillación, ni vejación, ni a un mal trato, digamos, o prestar un mal servicio. Así que en el caso de que hay menores, nosotros no tenemos los datos de cómo se llama el menor ni con los padres, que es lo que ofrecemos desde Defensa del Consumidor Municipal, que se acercan a nuestras oficinas, que sí hay un derecho que defender, que es el de trato digno, que los acompañamos a hacer la denuncia y a la instancia administrativa en defensa del consumidor de la provincia a las audiencias, a los padres. Que bueno, que no dejen pasar estos hechos, que bueno, son prácticas abusivas que a veces tienen las empresas, porque en este caso se está contratando un servicio de educación, así que bueno, diríjanse a Cucuy 21, que estamos para defenderlos, para acompañarlos, para hacer la denuncia.